Aquí de nueva cuenta, pues en el video anterior les había comunicado que iba a ser una... Bueno, que iba a pintar esta réplica de un Yasuri, de un Yasuri Kran. Entonces aquí lo tenemos, pues vamos a ver de qué color lo dejamos, tiene su zonajero. Vamos a pasarle, como de costumbre, también ya el fondo blanco. Amigos, está bastante fuerte esta pintura. Está pulverizando bastante. Bueno, como pueden ver aquí ya le estoy dando el fondo blanco. Voy a terminar ya del fondo blanco en otro lado porque aquí está muy fuerte, muy encerrado. Listo, pues así está amigos ya. Con el fondo de color blanco, esperemos que se seque y le continuamos pasando el resto de colores. Como ya les he indicado, ya una vez he listo el color blanco, el fondo blanco. Vamos a ver qué se nos ocurre por aquí. Aquí tengo un colorcito marrón, marrón creo que es. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. y ya está ahí. y ya está quedando y listo amigos pues continuamos, la pintura parece que todavía está un poco fresca, esperemos que no se nos vaya a pegar, por eso le he colocado ahí un papel y una servilleta, entonces vamos a ver que podemos hacer aquí, a ver si tratamos de darle unas pequeñas formas, vamos a ver si es que nos sale algo aquí, espero que si se vea ahí. Gracias. 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 Para las agallas. Vamos a ver si es que le agarra este colorcito de aquí este rojo como ambos son oscuros pues hay que ver si es que hay que ver si es que agarra el color o no en esta ocasión solo estoy utilizando como ustedes pueden ver un alambre muy finito no se va a notar mucho el color rojo pero pero hay algo algo tiene que coger amigos no se va a notar mucho el color o no en esta ocasión. Gracias. 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 Y finalizamos ya con los ojitos y listo amigos. esto es lo que les decía antes que ahorita se ve como medio blanquinoso pero ya un momento una vez que seque el transparente ya queda completamente brilloso ya se le va a ese color blanquinoso que se le ve ahora. entonces vamos a esperar que seque para colocarle los ojos. listo amigos pues como les decía ese color blanquinoso que se le veía ya se le fue. bueno aquí me cayó una pintita blanca ya tuve que dejarle ahí como pueden ver así está ya el señuelito. ahora vamos a colocarle los ojos. todavía no está todavía no está bien seco entonces hay que manipularlo por ahí bien bonito porque todavía está así bastante fresco todavía el transparente. listo. 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 y vamos a colocarle los ojos aquí sí se me va a complicar un poco pero esperemos que no se nos vayan a pegar ahí y vamos ahora con el otro lado y vamos ahora con el otro lado y vamos ahora con el otro lado con los ojitos y listo amigos, ya le saqué también la cinta y así es como nos quedó esta ya es la presentación final ahí tiene su sonajero todavía y listo amigos, pues eso ha sido también este pequeño video quería mostrarles cómo había quedado este pequeño señuelo como les dije antes tratando de imitar al modelo de un señuelo Yosuri Kran y listo amigos, pues ha sido todo por el video de hoy no olviden suscribirse, compartir los videos y comentar hasta la próxima hasta la próxima pero esta próxima y